Se inauguró la sede permanente de la Unidad Nacional de Protección en Cali. Este predio fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales y acondicionado por la Alcaldía de Cali con una inversión de 240 millones de pesos invertidos en el inmobiliario y equipos tecnológicos del nuevo plantel. Es muy importante porque los funcionarios atendían en un espacio muy reducido en unas instalaciones en la ciudad de Santiago de Cali y eso dificultaba el desarrollo del trabajo que ellos tenían que realizar y al mismo tiempo también afectaba el trabajo que nosotros adelantamos. Por eso nos sumamos al esfuerzo de poder tener una sede, una sede amplia con muy buenos espacios, con los cubículos y sobre todo con los espacios necesarios en una edificación de dos pisos, digamos con la capacidad de poder atender al público, también de poder brindarle espacios a las personas de protección que sin duda son el corazón de esta entidad y que de la mano de la Alcaldía de Santiago de Cali viene adelantando un trabajo muy importante para proteger la vida de los caledinos. Cabe mencionar que esta institución fue creada hace 12 años y no contaba con una sede permanente en la ciudad, su centro de operaciones se encontraba en las instalaciones de migración, ahora está ubicada en el barrio Versalles en la avenida Quinta Norte. Porque pasamos en el país de 20 sedes a 31 sedes y entre ellas la sede de la ciudad de Cali donde hubo un trabajo en equipo interinstitucional, la SAE a nivel nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Alcaldía de Ciudad de Cali quien nos ayudó y aportó unos recursos importantes para poder lograr la dignificación de los funcionarios y en ese sentido estamos trabajando para que también se vea efectiva y sea clara la misionalidad de la entidad en el cumplimiento de su función.